¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas mentiras de amor? Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Se fue de repente Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya No te ha ido ya No te ha ido ya No te ha ido ya Gracias por ver el video